La parte 2 Es bastante delicada porque es la etapa de la calientura No más, por favor, yo soy todo un varón Ya me grabé Pero la siguiente etapa se distingue por frases como Yo pago Es que usted no sabe quién soy yo O es que acaso mi dinero no vale No, es que el plata no vale, si no sé de quién soy yo Cuando el borrachito empieza a caerse y a darse totazos Es la señal inequívoca de que debe ser llevado a dormir ¿Qué pasó? ¿Todo bien o no? Vamos a la última etapa que en este caso podría ser Llamada Yo de aquí no me voy Y que espero que no termine en la destrucción del establecimiento No me voy a ir Yo no voy a ser metido con nadie Suéna Y toda la juventud Venito para que goce Al son de mi mano Baila en mi mano 1 al año no hace daño 2 Recargada Chira ¿Dónde fue que es el celular? Pues mínimo allá donde votó la billetera Donde se fue Ejeti También quemó el bombo con el cigarrillo ¿Quiero que queme el bombo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!